Hace unos días, la familia de Luis Huitzpuc, mejor conocido entre los campechanos con cariño como el Yanga Yaga, lo reportó como desaparecido. Sin embargo, hoy su hermana confirmó que ya apareció y se encuentra bien. Sí, tiene dos semanas que se fue, la verdad. La última vez que vino acá, tomó un triciclo, se fue vendiendo horquetas. Pues su trabajo de él es andar cambiando en los... perdón, cantando en los camiones, como él es su trabajo. Pues dice que ahorita no hay gente por la enfermedad que hay. Y pues desgraciadamente tomó el triciclo y se fue a vender horquetas. De ahí dijo que iba a regresar a dormir y de ahí ya no supimos más de él. La familia de Luis sufrió hasta extorsiones y llegaron a creer lo peor. Estuvieron amenazando a mi hermanita de muerte, diciendo que tienen a mi hermano. Que si mi hermano no le hace un pago de $9,800, pues dice que va a ver cómo va a acabar mi hermano. Y lo estuvieron amenazando a mi hermanita y todo. Y el problema que mi hermanita tuvo, pues que ella, el problema que ella tuvo que puso su número telefónico. No estuvieron pidiendo dinero. Lo importante es que Luis ya se encuentra en casa y su hermana agradece el apoyo de toda la ciudadanía. Está en Playa del Carmen. Perdón, en este... Playa del Carmen. Ajá. Se lo agradezco a la gente, pues que lo, aparte que lo quieren mucho, se lo agradezco de todo corazón. Que Dios los bendiga a todos. Con imágenes de José Ramírez, Erika Null, Telemar Noticias. Gracias. 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 Gracias.